Aprender a trabajar en comunidad, aprender a consultar, a colaborar, ¿se vuelve entonces una competencia vital para innovar desde sus espacios? ¿Cómo lo ven, Octavio? Eso es todo un tema, es un tema bastante complejo, ¿no? Porque claro, el mercado de alguna manera dicta muchísimo la mano invisible. La mano invisible dicta muchísimo aquello de qué es lo que vende, de qué es lo que está certificado como una tecnología seria. Cuando vamos después nosotros a los espacios profesionales, con las tecnologías libres, lo primero que nos preguntan es, ¿y eso tiene soporte? Y a la hora de la verdad el soporte es un 0800 hazlo por mí. Eso es lo que es un soporte. Porque los profesionales pues a veces tienen carencia del conocimiento, conocen la guía telefónica de quién les viene a resolver. Pero entonces ahí vamos un poquito más allá. El mercado también, como lo que se enseña y está certificado y está garantizado, ¿no? De qué es lo que hay que enseñar, es lo que está en el mercado. Y lo del mercado es privativo, es decir, nos prohíbe entender cómo están hechos, hechas esas cosas, esos productos, ¿verdad? Tienen algún secreto interno, el secreto del chef que ellos le llaman. Entonces eso va en contra de la soberanía tecnológica de cada uno de los países, de los pueblos que utilizan esas tecnologías. Y además va en contra del acervo científico. Yo le decía a un compañero hace poco que estamos en una discusión, ¿no? Mira, aquí nosotros tenemos mucho acervo cultural. Venezuela, por dar un ejemplo, en cada uno de los estados hay tres, cuatro tipos de música, no estoy exagerando, por lo menos dos. Dos géneros musicales por estado, por departamento, como se llama en algunos países. Y eso está bien documentado. Y bueno, uno va y mira, así es el traje, así es el baile, las fechas de este pueblo son tales y cuales. Y así se celebra y salen en televisión, en las noticias regionales y todo. Pero pregunto, ¿y el acervo científico? Y preguntándomelo a mí, yo respondo, bueno, hay un venezolano que inventó un bisturí. Ya, se acabó la lista, se acabó la lista. Estoy exagerando, seguramente estoy dejando por fuera al doctor Convidio, imagínate, a Luis Zambrano que inventó muchas cosas. Pero, pues, reduciendo un poco, no tenemos esa lista. No hay un, un invento por el departamento, por estado acá, que esté documentado. Entonces, bueno, eso obedece precisamente a que en el mercado, ¿verdad? Esas tecnologías privativas no las conoces y no sabes cómo están hechas. Concluyo con un ejemplo. Estamos en una, en un doctorado de sistemas operativos, ¿ok? Es decir, un doctorado es cuando uno se gradúa de doctor, es una autoridad internacional para hablar sobre un tema. Y si estamos nosotros en ese doctorado, vamos a poner, yo estoy explicando, pongamos que yo soy profesor, mire, así funcionan los procesos dentro del sistema operativo y eso. Y alguien dice, profesor, disculpe, una pregunta. Pero, ¿y cómo hace el sistema operativo si este proceso cambia de identificador? ¿Cómo hace el código internamente? Y la única respuesta es, no lo sé, porque me tienen prohibido saberlo. Y si lo supiera, estuviera prohibido de enseñarles. La pregunta es, ¿y cómo así entonces uno educa un doctor? ¿Cómo así uno educa a un innovador? ¿Cómo así se educan ingenieros? ¿Cómo así un ingeniero puede ingeniar? Entonces, los ingenieros no ingenian. Los ingenieros terminan solamente calculando sobre fórmulas conocidas, diciéndole que, bueno, que el crear fórmulas es para otra gente. Uno es lo que tiene que aplicarla simplemente. Y, bueno, eso obedece precisamente a ese mismo mecanismo que venías conversando antes, pues que desemboca en este tipo de situaciones. Ok, Octavio, gracias. La misma pregunta para ti, Estrella. Aprender a trabajar en comunidad, aprender a consultar, a compartir, ¿es una competencia vital para innovar? ¿Cómo lo ves desde los espacios, desde los labs? Ah, tu micrófono. Qué bueno que no se escuchó cuando dije que me parecía problemática. A ver, un momento. La competencia para, ¿cuál fue lo último? ¿Competencia para qué? Porque ahí me hizo un crunch la cabeza. ¿Se necesita competencia e innovación? ¿Cómo fue? Ah, no, te decía que si aprender a trabajar en comunidad, esto de compartir estas dinámicas dentro de las comunidades, de los labs, entonces, esto de compartir, de trabajar en comunidad, ¿es, entonces, una competencia vital para innovar? Caracoles, mira, es que en mi cabeza, gracias por repetírmelo. La competencia por innovar, pues evidentemente es un valor que responde a ciertos intereses, ¿no? O sea, que son capitalistas. Este, no, no lo puedo, no lo puedo descolocar, ¿no? Porque entraña, ¿no? Desde la competencia, o sea, entraña un valor capitalista que difícilmente va a responder a una comunidad, ¿no? O sea, una comunidad de qué. Ahí es donde yo un poco, este, he tenido mis debates y mis buenas luchas de almohadas, ¿no? Que son súper de buena onda y con la gente también de la comunidad, en donde decimos, a ver, un momento, vamos a hablar de qué, de qué, a diferenciar de qué es comunidad, ¿no? O sea, qué caramba es lo que entiende una comunidad. O sea, habiendo justamente muchas realidades en nuestros países. ¿Qué es lo que significa? Y ya, vamos así desde la comunidad, más así, si quieres tú desde un término tradicional, de qué es una comunidad, es como un momento, o sea, volvamos a poner, o al menos a problematizar, en dónde está el sostenimiento de la vida. Porque si me hablan de una competencia para la innovación, el centro de la vida, te aseguro, no somos, no está, no está en los, en los recursos naturales, no está en la forma en cómo vivimos, no está en resolver, ni en distribuir el agua, o sea, vamos. Entonces, por eso me hace crunch. Los laboratorios, desafortunadamente, o los espacios alternativos, autónomos, o como se llamen, desafortunadamente en estas, en aras de esta colaboración, en hacerlo libre y abierto, etcétera, pues muchas veces se ha atendido. Si nosotros podemos hacer un análisis, y bueno, eso no me alcanzó el tiempo para preparar, pero si podemos hacer un pequeño análisis de cuál es la tendencia de estos espacios independientes, de hacia dónde se va ese conocimiento libre, que se desarrolla, testea, etcétera, pues pocas veces está enfocado y resulta beneficiado la comunidad sobre la que trabaja. Para ahí un ejemplo, Google, ¿no? Google que ha aprovechado como todas las, muchas de las tecnologías libres y abiertas, mucho del código, mucho de ese trabajo, buena onda y fundado en valores, ¿no? Si quieren, primarios, sinceros, ¿a dónde se ha ido? ¿Dónde está ahora? ¿Para quién ha servido? Para mí es, por eso me hace cronchilar la pregunta, y por eso voy, sé que no hace ninguna respuesta, solamente estoy, este, compartiendo lo que me detona, ¿no? O sea, yo creo que no, no lo puedo entender así. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno,